Venga, 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 vamos a darle Oh, oh, se nos van ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Moro y sin todos ustedes bienvenidos al episodio Número 5, en el capítulo 2 de Minecraft Story Mode Vamos a ver qué es lo que nos iba a decir Lucas Sobre, pues algo que nos iba a contar Donde yo lo corté, así que vamos a continuar chicos A ver qué nos dice Oh, tiene que ver con Aiden ¿Qué dijo? ¿Propina? No, si está bien ardido el basto ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? No, 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 no La Fuente Eterna. ¡No! Es como la Fuente de la Eterna Juguetud, algún chiste así, ¿eh? ¡El Eversource! ¿Estás, uh, ¿verdad? ¿Vas a explicarlo más de eso? ¡El Eversource es pensado ser un objeto de poder increíble, posicionado por los viejos construidos. Fue algún tipo de tesoro, o artefacto, que les dio una suma infinita de materiales preciosos. Pienes a eso, Jesse. ¡Es como el Too Many Items! ¡Guau! ¿Vos viejos construidos? ¡Aprendes algo nuevo todos los días! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡¿Él viene? ¡Wow! Parece que tienes que tener mucho que llegar. ¡Uh, supongo que voy a ir! ¡Ni! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasará con Ida, eh? ¡Esto es muy emocionante! ¡Ja, ja, ja! ¡Adventura! Lucas, sé que es el día de hoy, pero mirad nuestras manos, ¿ok? No puedo creer que nos traemos a Ivor con nosotros. Quiero decir... Es culto, es gracioso. ¡Ah! ¡No es mi top choice para un compañero de aventura! ¡Hey! ¡No es tan malo! ¿Por qué estás tan difícil en él? ¡Ja, ja! Cienso que tiene una historia de ser un tsunami de pesca en el caballo! ¡Estos puertos son enormes! ¡Me encanta mucho! Он simplemente realmente se tiene sus nombres a veces. ¡No, muy obvio! ¡Vaya esta arquitectura! ¡No es tan vieja! ¡Todo exquisita! ¡Oh! ¡Increíble que esto sería como era! ¡Pero menos de nada! ¡Los sueños normalmente envenen... Vale, pues Vamos a ver otra vez Entonces hay que volver a Volver a activar esto, supongo A ver, vamos a hablar con la gente Antes que nada Escaleras cerradas, aquí está Petra No se queda alguien de este lado con quien pueda hablar Ok, no, vamos a hablar con Petra Primero, a ver qué opinión nos da Si tenemos que volver a abrir esto O algo así Ok, no hemos hecho mucha conversación con ella Así que vamos a hablar con Ivor A ver qué sugerencia nos da No, si está medio loco Habrá que tener cuidado Vamos a ver qué dice Lucas Muy bien, pues No hay nada de este lado, creo Vamos a volver a jalar las palancas A ver qué pasa Espera, ¿qué? Ya no hay Oh, ya no se mueve Oh, aquí arriba quizá A ver, vamos a trepar Esto es nuevo Tiene pinta como de que tal vez estaba A ver A ver Aquí puede que haya Algo No, vamos a tocar todavía la placa de presión Digo, la podemos examinar Pero no es Ideal todavía presionarla No, 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 todavía no No, pero todavía no la quería presionar Bueno, ya ¿Qué es esto? ¿Entonces? ¡Wow! Tal vez para esto era Venga Oh, ahí está Aiden Gracias por traer esto de vuelta a mí, Jesse Sabía que estabas bien para algo Tú eres bastante fácil de seguir ¿Sabes eso? Esa cosa es mucho más grande y más poderosa De lo que puedes entender, Aiden Dónde la persona que se acercó Aiden Wow, ahora insististe en pasar ¡Pelea! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos a darle! Oh, oh, se nos van Vale, pues vamos ¿A dónde nos llevará? ¡Wow! 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 ¡Venga! 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 ¡No te vayas a caer! ¡Webón! ¿Qué es esto? Parecen unos hilos superiores ¿Qué acaba de pasar? Ok, ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo funcionó ese portal? Creo que es lo mismo que un portal A la nether A la nether Acepta a un mundo completamente diferente Y entonces ¿Cómo vamos a bajar? ¿A dónde vamos a ir? Oh, wow Hey, uh, ¿verdad? ¿Ves ver eso? ¿Qué? Estoy empezando a pensar que Ivo estaba correcto sobre esto siendo otro mundo Te deseo mejor por el momento, Louis Eso, ahí, la gran isla flotante en el horizonte Oh, wow Estoy muy sorprendida que no me noté eso más La ciudad y las llaves casi parece imposible Quizá podemos volar ¿O qué han traído? Ok, gente Ustedes saben el dril ¿Qué traen ustedes conmigo? ¡Eso es mi negocio privado! No exactamente traen mucho ¿Por qué? Porque estamos construyendo un pared y va a llevar todo lo que tenemos No sé Parece que es un largo camino ¿Tenemos bastantes bloques? Es verdad, verdad, muy cerca Si es bastante grande la isla quizás se pueda Así que vamos a ponernos manos a la hora y deshagamos esta isla para nuestros impulsos creativos Venga Espero que nadie se caiga por supuesto Venga ¿Qué? ¿Qué está haciendo Ivor? De verdad Ok, esto es nuestro stop Todos ¡Ivor! ¿Sería? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero despedida! No puedo ayudarme ¿Estás construyendo? ¡Wow! ¡Un aldeano! ¡No! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos construyendo! ¿Hay algo mal con eso? ¡Estamos nuevos! ¡Estamos construyendo! ¡Un autorizado construyendo! ¡Está contra la ley! ¡Puede! ¿Hay una ley que dice que la gente no puede construir? ¡Sí! ¡Está prohibido! ¡Esto no hace sentido! ¡No sentido! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto es la ley? Ok, voy a comer ¿Por qué se construyendo contra la ley? ¡No, no, no! ¡Esto es la ley que dice que la ley es un gran maldito! ¡Me cuento si todos aquí están nerviosos! ¡Wow! ¿Toda esa gente trae cortes de cabello muy raros? Y el sitio en sí es... ¡Wow! ¡Incredible! ¿Está hecho de oro? ¡Es hermoso! ¿Quién lo construyó? ¡Wow! ¡Esto es absolutamente hermoso! ¡Sí! ¡Claro que la ley es capaz de cosas maravillosas! ¡¿Y cuándo tengo mis manos en ella?! ¡Hey! ¿Cómo te vas a tomar una pila masiva de chile y la encontramos primero? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy emocionado! ¡Y lo que ha sido lo que Aiden ha sido últimamente! ¡Si obtiene esa cosa, sería malo! A ver, tenemos que pasar los aprecios... Vale, aquí es donde nos separamos, entonces... ¡A ver, de este lado no podemos avanzar! Aquí está, ahí vamos a hablar con Ivor, a ver qué... ¿Qué onda? ¡Bien de bien! Sí, pero en la mía debería haber orden... A ver qué hay aquí... ¿Qué? Ok, me están diciendo que aquí hacen fila para construir cosas... A ver, vamos a hablar con el habitante a ver qué show... A ver, vamos a preguntarle por qué no pueden hacer su propia mesa... Ah, ya se puso... Ya se puso en plan... En plan desconfiado, paranoico, histérico... Bueno, pues, bye... A ver, vamos a hablar con el guardia... A ver, vamos a preguntarle por la posada... Porque si le preguntamos de por qué hay tanto orden... Nos va a ser feo... Ah, ¿dónde está Lucas? Vale, pues para usar esto necesitamos permiso... Acá hay un letrero, vamos a ver qué es lo que dice... Qué floguera de verdad... Ok, bueno, de este lado ya no hay nada... ¿Aquí quién está? Aquí está Petra... Vamos a hablar con Petra... A ver qué opinión nos da... Sí, por supuesto... Bueno, no nos podemos acercar a esta parte, creo, todavía... ¿Podemos hablar con el guardia? ¿Quién será la fundadora de la que tanto hablan? Bueno, quién sabe... Aquí hay un tío escondido... Eh... ¿What? ¿Se acaba de buguear? Ah, no, se ha escondido... Bueno, X... Aquí hay un habitante... Aquí hay un guardia... ¿Con quién hablamos? Con el guardia... Capitán Reginald, a tu servicio... Hey, ¿y qué son ustedes? Ah, solo supervisando a este ciudadano... Todo lo que hace es construir... La fundadora finalmente aprobó mi petición... ¿La fundadora? Esa es su palacio, ahí abajo... Ella es la guardia de la Fuente... ¡Guau! Construye todo lo que ve... Algunos días no puedo ni idea... Cómo mantiene todo esto... La fundadora construye todo... ¿Qué? ¿Está poniendo puros troncos? ¿Qué clase de construcción es esa? Ok, bueno... Ya nos explicaron un poco más... La Fuente Eterna está en el palacio... Con la fundadora... Y ahí se nos va un tío... Vamos a ver con qué otro ciudadano podemos hablar... Para empezar vamos a... ¡Lol! A ver, ¿qué hay de este lado? Porque esto no lo había visto... Ah, ok... Sí, aquí ya vine... Muy bien, muy bien... Vamos a ver qué hay aquí, qué hay aquí... ¡Guau! ¿Qué es esto? Ok... Sorry... Solo tomo mi trabajo muy serio... Porque es, en realidad... Un negocio serio... A ver, ¿qué tiene de especial? A ver, ¿qué tiene de especial? La tierra aquí es preciosa... Este jardín alimenta a casi todos en la ciudad... Si incluso un bloco pudiera caer sobre la superficie... ¡Uff! ¡Catastrofe! O sea, pueden tener fuentes infinitas de hierro o algo así... No pueden crear comida... Bueno, aquí es... No, no, nunca he visto nada así... Uh, hola... Oh, oh, my... Hola de nuevo... ¿Pueden, uh... Hacer algo para ti? Van a salir corriendo... ¿Estas dos hablando sobre mi justo ahora? Uh, no, no, por supuesto no... Uh-huh... Por favor, no nos dañe... ¿Puedes dos me aportar en la dirección del ino? Deberían estar buscando a Milo... ¡No, no, 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 no sabemos nada de Milo! ¿Verdad? Porque parece que se parece que se conoce a él... Uh, bien, bien, bien... Nos conocemos de él... Un poco de... Cuidado... Tiene tirantes... Desastre... Ok, nos damos la idea... Nah... Bye-bye... Vale, pues ya fuimos a hablar con ellos... Nomás queda Lucas, creo... No he hablado con Lucas todavía... Y vamos al inn a ver qué show... Vale, vamos a seguir explorando esta zona... Ya que venimos de este lado... Eh, ahí está Milo... Milo, perdón... Milo y su posada... Vamos a ver qué hay de este lado... Parece que no hay nada más que un guarda... No podemos subir... A ver, hablemos con el guarda... A ver qué nos dice... ¿Qué hay aquí? Ok... Bye, pues... Vamos a hablar con Milo... ¿Y dónde debería ponerlos? Sí, simplemente ponlos aquí... ¡Guau! Contrabandeando... Contrabandeando palitos... Hola... Hola, ahí... ¿Qué puedo hacer para ti? No estoy seguro de qué es el costumbre... De donde te vienes... Pero aquí... Es considerado impolito... A ver... Especialmente cuando las personas... Están haciendo cosas brindantes... No es worth mirar... Como simplemente... Mining su propio negocio... Nick Troll... A ver, vamos a pensar si es Milo... Ciudad Celestial... Sky City... Ciudad del Cielo, básicamente... Vamos a decirle que algunos punks... Quieren robar la Fuente Eterna... Algunos punks... Están tratando de robar la Fuente Eterna... ¿Sabes algo de eso? ¿Cortar la Fuente Eterna? ¡Qué maldito! Parece un negocio peligroso... Debería mezclarlo... Si me preguntes... Estoy sorry... Pero es como... Había dicho a esos otros extranjeros... No puedo ayudarte... No, por favor... Hey... ¿Es nuestro chico? ¿Él te dice dónde encontrar... Las ruedas de la Fuente Eterna? ¿Cuántos de vosotros son ahí? Te he dicho... No sé nada... ¿Él no te ha dicho nada... ¿Él está escondiendo en algún lugar? Estoy no confortable... Con esta línea de preguntas... A ver, a ver... Puedes confiar... Puedes confiar... Me confiar... Nada mal va a suceder... Solo nos ayudamos... Bien... Si te hace dejarme... Me solucionado... Ese chico Aiden vino a hablar conmigo antes... Quería saber dónde estaba el Eversource... ¡Vamos! Solo le conté a él... Lo que todo el mundo ya conoce... El Eversource está en el Palacio... Con el fundador... Eso es todo lo que sucedió... Lo siento... Un montón de crepes... Sí... No estaba muy contento de ellos... Entonces... ¿Dónde está Aiden ahora? El grupo se dejó para el Palacio... Y no los he visto desde... ¡Atención! ¡Atención a todos! Solo un momento de tu tiempo, por favor... La reunión de emergencia... La atención es mandatoria... ¡Oh, oh! Algo ya pasó... ¡Curioso! ¡Me cuento de qué es todo! Si yo también le pregunto... Creo que ya nos damos la idea... De qué rayos pasó... ¡Wow! ¿Qué? Esto no está bien... ¡Oh, esto no está bien! ¿Qué estás...? ¡Oh, mierda! ¡Pero de la ciudad de Skye! ¡Me siento desculpada por la de tus propiedades! ¡Pero algo urgente... Ha llegado a mi atención! ¡No! ¡Nos van a echar la culpa! ¿Un crimen? ¿Qué tipo de crimen? ¡Pero! 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 Antes de hoy... Los extranjeros construyeron una brecha... ...in nuestra ciudad faira... ...de una isla distinta... ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora... ...a pesar de que estos extranjeros lo saben o no... ...esto es una violación... ...de la ciudad de Skye City... ...de la ley sagrada... ...de la ciudad de Skye... ...de la ciudad de Skye... ¡Pero! ¿Es eso tú? ¿Eres tú los construyentes de la brecha? ¡Sí! ¡No sabía que era contra la ley! ¡Era solo una brecha! ¡Esto es una locura! ¡Jesse! ¡Ok! ¡Problemas, problemas, problemas, problemas! ¡Claro que es nuestro camino más rápido para el castillo! ¡¿Estoy arrestada?! ¡Puede! ¡No seas maldito por las leyes de los fundadores! ¡GENIAL! ¡Un plan! ¡Aquí estoy! ¡Yo construí la brecha! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás locura? ¡No se ve como que nos ayudara! ¡Unlevéame! ¡Ven conmigo! ¡Esto es completamente indecido! ¡Lo ayudamos, evadimos, ayudamos, evadimos, ayudamos, evadimos! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Hey! ¡No lo tratamos así! ¡No nos hicimos nada mal! ¡¿Los construyentes?! ¡Tal vez esta fue mala idea! ¡Los llevamos adelante! ¡Jesse, yo... ¡Yo encuentro una manera de ayudarte! ¡Lo prometo! ¡Eso es lo que tú también! ¡Déjame de mí! ¡Esto es el encendido! ¡Aprime! ¡Aprime! ¡Ven conmigo! ¡Muy bien! ¡Al menos entraremos al palacio, supongo! ¡Arrestados y todos, pero entraremos! ¡Nos encontramos al último! ¡Hola, soy Jesse! ¡Hola, soy Jesse! ¡Así lo he reunido! ¡Admiero tu honestidad en avanzar! ¡Esto debería ser interesante! ¡Vale, vamos allá! Bueno chicos, hasta que vamos a dejar el capítulo número 2 del episodio 5 de Minecraft Story Mode Espero que les haya gustado, no olviden dejar su manita arriba y comentar qué les ha parecido Que es bienvenido y apoya muchísimo Pues ya para el siguiente capítulo Veremos qué pasa adentro del palacio de la Isla Celestial De la Ciudad Celestial Y... Pues a ver qué pasará con Eden Que nos está haciendo un dolor Tremendo en el trasero, de verdad Pero bueno, hasta aquí lo dejamos por ahora Yo soy Mora y nos estamos viendo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!